Música Muy buenos días a todos chicos, soy Mirza y bienvenidos un día a mi al canal y bienvenidos a Pokémon Flora Sky Nodoro chicos Un nuevo episodio en el día de hoy, estamos aquí en la nueva, bueno nueva ruta no es, pero bueno, básicamente estábamos en la villa, en Honey Beach, vale, que era lo de las abejas Hemos vuelto y venimos desde, no, desde aquí, desde Carpos Island, vale, venimos desde Carpos Island y tenemos que ir a Fulgia o Fulgia City, vale Creo que es Fulgia, porque Fulgia no es, Fulgia City, vale, hay que subir por la, y diréis, Mirza, a donde tienes que ir, vale Como tengo la Super Poción esa, digamos extraña, puedo hacer, creo, creo que puedo hacer huir a los Azurri de estos para que me dejen pasar Ahí está, la Secret Poción, la Super Poción no, la Secret Poción, ahí está y se van, bien, bien Voy a darle un pelín de volumen para lo que voy haciendo yo aquí, integrarme, vale No sé si es nueva ruta o no, no sé, no me acuerdo si capturé a la izquierda o no, no me acuerdo Ay, qué mala memoria, bueno, eh, Sangus, vale, Sangus, cuidado, cuidado Cuidado con Sangus porque puede ser un problema Hola Sangus, le intimidamos, él no me intimida a mí, creo, no me intimida, ¿no? No, no me intimida, sur para todos y a ver si le mata A ver, cuidado, le mata Ni de coña Eh, no sé Otra Vale Eh, Strange, fuerza y nos vamos, venga Y el siguiente Venga, rapidito Si quiero subir lo que viene siendo Esta parte, hacia Pulgia City, ¿vale? Siguiente Sebiper Sebiper ¿Hay quien puedo sacar yo con Sebiper? A Pokechicto A Pokechicto Por cierto, tengo que levelear a Lengui y a Al Ponita Porque el Ponita Necesito que sea un rápida en lo que voy diciendo ya de ya Vale ¿Me intimida? No, vale, no me intimida Pensaba que me iba a intimidar, pero no Si corrayo y a ver cuánto le quita Espero que le quite, eh Espero que le quite Bueno Bueno Ay, deslumbrar, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Me haces deslumbrar? Joder, tío Qué perro Qué perro la serpiente esta, vamos Venga, Yarado, todo tuyo Ya está Paz Bueno, no No, no, no Bueno, sí, sí, Yarado, Yarado Yarado ¿Cómo se llama eso? Cormillo Veneno Vale No me envenena Strange Y... Debería de morir Si Viper Muerto Bien, si Viper Bien, si Viper Vale Tengo que mirar Si en esta ruta He capturado O no Porque es que no me acuerdo No me acuerdo Y tengo que mirarlo Vale, a ver Sube por aquí No Vamos a ver Por aquí Chiquitín Vale, por aquí Entramos Y no No he capturado No he capturado Porque no había más nada A la izquierda Lo cual Se viene Pokémon de ruta Vamos allá A ver qué sale Bueno, de momento Nada No sé si es porque Tengo el repelente Activado No sé Uy Un combo de doble No me hace ni pica De gracia Ese combate Doble Pero hay que hacerlo Creo sí o sí Porque Hay que pasar por ahí Obligatoriamente Se acaba el repelente ¿O no? ¿Qué es el repelente? Más largo de la PPA Esto ve Es el repelente Más largo de la historia Creo Y bueno Vamos allá Vamos Vamos Por aquí Bien, vale Pues nada Voy a intentar que saque A ver repelente Y ya está Porque es otra cosa Vale, ahora No, no tiene repelente Vale Primer Pokémon entonces De ruta, chicos ¿Qué? Ni más ni menos ¿Qué? Onix Un Onix Hombre Interesante Cuanto menos Interesante Cuanto menos Un Onix Ahí lo dejo Onix Que puede ser Un Stilix No lo mata Con Furia Dragón No lo mata Puede hacerle Creo que incluso Dos Furias Dragones Pero no estoy seguro No, una Una, una, una Furia Vale, Furia No me va a quitar nada Ahí está Tres PS Ahí estamos Ultra Bola Voy a lanzar Una Luxury Ball ¿Vale? Luxury Ball Para este querido Onix A ver si se captura ¿Uno? No, no se captura Tiene que usar Ultra Bola Defensa Muy bien Lo que tú quieras Lo que tú quieras Chiquitín Vale Poké Bolas De nuevo Ultra Ball Ostras Tengo pocas Ultra Bolas Vale Bueno, pocas No, una Nada más Nada más que tengo una Así que Onix Como no te capture Vamos a chungo ¿Uno? Oh 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 Va a ser un problema Este Onix Es que no puedo hacerle Ningún ataque tipo agua Entonces ¿Me la juego con Strange? Venga, maldale Tiene que tener la defensa Por las nubes Pero bueno Uf Vale Le bajamos la velocidad Pero es que bajar la velocidad A un Onix Es para nada ¿Sabes? Tormenta Arena ¡Burr! ¡Burr! Le va quitando vida poco a poco A él también No, a él A él no creo No sé No sé Onix ¿Te quita vida? Hombre Onix con Tormenta Arena Es una pasada Vale, no le quita vida Otra fuerza No le hagas crítico Y no lo mate Vale No le hace crítico No lo mata Incluso podría hacer Podría hacerle otro Pero no se lo voy a hacer Por si acaso Tumba Roca No No me sale el nombre ahora mismo Avalancha Avalancha Onix tiene Avalancha Tormenta Arena Defensa Férrea Creo que es Madre mía Lo que me quita Casi 10 PS Es que no sé cuál No, esa no Venga, voy a coger esta A ver Si con esta se captura Onix Venga Onix Por favor Te lo pido por tu santa madre Si tienes madre Claro Se sale Se sale Bueno Tumba Roca Avalancha de nuevo Avalancha Venga Vamos 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 Mis chicos Vamos Lo malo Es de esto Es la tormenta arena Es lo malo Voy a lanzar en la ultra bola Pero no creo Como no lo capture Paso de Onix Y a tomar por culo Paso Si no lo capture Uno Dos Tres Dentro Bien Onix Bien Onix Bien 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 Vale Onix Vale Vale bien Se hace captura con una Super Ball Y no con una Ultra Bueno Pues mira Pues por eso Por capturarte con una Super Ball Vale Aquí No Aquí Te voy a llamar Super Bueno ¿Por qué? Super Sí Me gusta Super Ahí está Super Perfecto No Vamos a ver Vamos a ver Ahí Super Vale Ahora sí Vale Super A la caja de los muertos No Onix está vivo Por suerte está vivo Repelente Por favor Repelente Aquí Repelente A mí Vale Aquí Perfecto Continuamos Uy Tengo que quitar Al señor Y era Desde el primer Del primer Puesto Que no me sale El nombre Elsa Te voy a poner La number one Ahí está Vale Y peleamos Y peleamos Y peleamos Con los dos De aquí Arriba Que ya Vendré A coger Las vallas Estas Luego Vale Chicos Disculpad He tenido Un pequeño corte Porque me han llamado El teléfono Tenía que Hacerme una llamada Así que vamos a continuar Con el combate Vale No sé si habría notado mucho El cambio Pero espero que no Intentaremos que no Es que tenía que tener una llamada Chicos Y disculpadme Vale Continuamos No sé ya ni lo que estaba haciendo No sé ya ni dónde estaba Ni dónde No sé No tengo ni idea Vale Un Skarmory Un Skarmory Y el otro Madre mía Madre mía Vale Vamos a ver Baileplum Perdón Elsa y típico Tengo la voz Un poquito en la mierda Eh Ácido A Ah vale Ácido es para los dos Eiseberg Al Skarmory Típico Iba a ser más rápido Me lo imaginaba Tengo un poquito la voz Así como en la mierda ¿No? Me estoy escuchando ahora mismo aquí Golpe de furia En serio Golpe de furia En serio Me quedo con tu prima La cobra de la escala de Nale Crítico Y me ha quitado nada Ah que sigue golpeando Qué bien Pues qué bien Tres golpes Venga Eh ¿Qué me ha hecho? No me ha hecho nada Vale No me ha hecho nada Y Elsa Ácido no le A Skarmory A lo mejor no le afecta ¿Veis? A Skarmory no le afecta Pero es que tengo que ir también en medio al Skarmory ese Sí o sí Al menos dormirlo Al menos Dormirlo Y la única manera Es esa El iceberg Y Iceberg y el otro El sleep power A dormir Si no se congela Que duerma Pues Me la suda Porque no va a entrar más nadie en el equipo O sea que No Patada Salto alta Menos mal que no me afecta Menos mal que no me afecta Y lo falla Si es que me lo imaginaba Si es que me lo imaginaba Aquí a este Y el iceberg a Skarmory Que muera ya Skarmory Me lo quito del medio Porque el arma es peligroso Skarmory fuera Tiene que salir Venga tío ¿En serio? Está el carajo Skarmory Vete por ahí Ya a la playa Hombre ¿Cuánto lleva ya? Crítico En serio Encima Tres golpes Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos El SA Encima que no tiene Ningún ataque ¿Vale? Encima que no tiene Ningún Ataque Hijo Darle En este caso Hija Darle Golpeale Con el El elite power Que podría tener Perfectamente El absorber Aunque sea absorber Fíjate tú con lo que me conformo Con absorber Con eso me vale Vale Elsa de nuevo Otra patadita alta No efectiva Pero Mada más fuerte Ácido Se lo va a comer todo Y a ver Cuanto le quita Ácido Y ahí el flash Está muerto Meditite Está muerto Es que Meditite No me preocupaba Porque sabía que no iba a tener nada Digamos efectivo Contra mí Entonces A ver Sabía que no tenía problema Pero con el Skarmory S Sí El último Un Medicham Vale Medicham Tampoco tengo problema En cuanto ataque El ácido Aire slash Para todos Y está acabado No tiene más historia Ahí está Ácido Y aire slash Y ya está No tiene más Más problem Más problem Que más problem Venga afuera Ahí está Super efectivo Además le sacamos Cuatro niveles O sea que Interesante Y Podemos continuar Para arriba Podemos continuar Que eso Es lo que Pretendo Pretendo Al menos llegar A la ciudad ¿Vale? Porque es que El día hoy Es movidito Hoy el día Mi día hoy es De estrés De estrés Y encima Tengo que agregar A esa tía Porque nada Yo me cago En la madre Que la parió A la Cindy Esta A la Cindy Caulfo No No Tío Y tengo puesto A Al baile plum De primera Ay Dios mío De mi vida De mi corazón De mis entrañas Pero no era un tío Anda Bloom Contra baile plum Pues muy bien Pues muy bien Oye Claro que sí Venga Fuera Típico Todo tuyo Porque Allí ahora No puedo sacarlo Porque es tipo agua Y me puede Reventar Lo que viene siendo Bastante Aire slash Vamos Y tiene que morir Bueno A lo mejor Porque es veneno No muere Pero Pues sí Sí muere Sí muere Sí Vale Otro planta Venga Otro planta Sácame otro Aunque si me saco Un tipo roca O tipo tierra Tampoco Roselia Seguimos para bingo Con aire slash Le cortamos Estas florecitas Que tiene tan bonitas Ahí está La rositis Y la azulitis Aire slash Vamos Creo que lo mata Creo que lo mata Sí 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 Bien Bien Típico Bien Este típico Me gusta Me encanta Nunca he tenido un crobat En mi equipo Y espero Espero Que me dure Porque Que me está dando Muy buenos resultados Y la verdad Que Que esto Que me está dando Buenos resultados Y me encanta No 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 quería Agregarte Pero bueno Como me obliga El juego Pues te tengo que agregar Vale Te tengo que agregar Pero que tú sepas Que por mí No hay Joder Macho Que suerte La mía A rocanrolear Venga Ahora Los eléctricos Ahora Los tipos eléctricos Claro que sí Magnemite 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 es un problema Porque no le afecta El tipo O sea No le afecta El veneno Te voy a sacar Atípico Sí O sí Sí o sí Y creo que aquí Chicos Después de combate Se va a acabar el episodio Porque es que Tenía 10 minutos antes Y ahora 10 minutos Venga Vale Sí Finta Lo que tú quieras Atácame con finta Coño Pues me ha quitado Y se ve A ver Cuánto le quita A ver Espero que le quite Espero que le quite No le quita una mierda Pero le congela Bien 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 Coño Vale Supongo Supongo Que no se va a descongelar Tan rápido Supongo Que a lo mejor Puede que sí ¿Tienes algo de fuego tú? Sí Vale Vale Sí Es que Por ejemplo Baile plum Es tipo planta Pero no tiene Tiene un ataque Es tipo planta Que quite vida ¿Vale? Que quite vida Vale Sigue congelado Eso es bien Y ahora No Ember Voy con Ember Y Porque no me fío De lo que Danza fuego Vale Le quita Le quita Vale Le quita Lo importante es que le quite Se descongeló Ay mi madre Sunderwave Vale Me paraliza Lo cual No me gusta Un pelo Spark Coli ¿Lo aguantas? No No lo aguantas 6 PS 6 PS Ay mi madre Ay mi madre La epitida del canal Sos hacks Suerte ahí Grande Coli Vale Coli Vale Minchino Vale Minchino No me preocupa Minchino No me preocupa Absolutamente No es atípico Aquí No me preocupa Absolutamente nada Porque Minchino No me preocupa ¿Vale? Ya digo que no O sea que no tengo problema Minchino Es fácil Entre comillas ¿Vale? Entre comillas El guitarrista de alto Minchino Vale Ahí está Minchino Que bueno Me gusta Si pero no Si pero no Porque Chinchino Puede Puede Ostras Pedrín La que le ha dado Defensa física Tiene poca Este Minchino O sea Minchino Minchino Chinchino No sé Es que siempre me lío Con la Minchino y Chinchino No sé Creo que Chinchino Es el que tiene En plan La bufanda Otro que tengo que agregar Porque nada Otro que tengo que agregar Porque nada Yo me cago En la madre Que los pariotos Vale Es que no voy a correr más Vale Por aquí No es Por aquí Oh oh Vale 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 No quiero pelear Contra ese Vale No quiero pelear Contra ese Así que lo vamos a dejar Por aquí Vale chicos Disculpadme por el corte De antes Pero tenía que detener Una llamada Y no podía Así que nada chicos Espero que os haya gustado Darle un buen like Comentar lo que queráis Suscribir Si no lo estáis Dejadme en la caja De comentarios Vuestro mote Y nos vemos En el siguiente episodio Un saludito Y hasta el próximo Chau 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 Chau